Hablamos de otra experiencia en Estados Unidos, en Los Ángeles. Una pantalla de rayos X parece ha sorprendido en plena calle a la gente con demostraciones de amor. Seas de donde seas, seas alto, majo, blanco, negro, amarillo, seas heterosexual, homosexual, bisexual, seas católico, musulmán, protestante, ateo, seas lo que seas, todos somos así, iguales cuando se trata de besar, de amar o de radiografiarnos. En pleno centro de Los Ángeles lo han hecho evidente, instalando una enorme máquina de rayos X y a gente demostrándose cariño. Los 206 huesos del cuerpo humano son iguales en todos, le pese a quien le pese. Somos tan parecidos unos de otros que no nos distinguiríamos si fuésemos esqueletos andantes o besantes. La ONG Ad Council ha creado este vídeo dentro de la campaña El amor no tiene etiquetas. Una campaña contra la discriminación. Dicen que quieren demostrar que antes que nada todos somos humanos y que es hora de aceptar 100% la diversidad. Las etiquetas, afirman, terminan en el nombre. Por suerte, cada vez hacen falta menos los rayos X para visibilizar que hay tantas formas de amar y de demostrar cariño como personas. Y viendo el vídeo comprobamos que hasta Salina se equivoca. Y que hasta los huesos también calan los besos que sí se han dado. Porque una casa sin ti es una emboscada Y el pasillo de un tren de madrugada o un laberinto ¡Gracias! ...